¡Hola Puris! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Pau, bienvenidos a The Vegan Beauty y como ya habrán visto por el título del video, hoy vamos a preparar un beef wellington o filete wellington. Esta receta yo la preparé una vez antes de volverme vegana, de hecho en la última navidad antes de volverme vegana y la verdad es que no se me hizo complicado de hacer, vamos a seguir la misma receta que yo seguí en ese entonces, obviamente lo vamos a veganizar todo por completo, pero pues esta es la primera vez que lo hago vegano, así que no sé exactamente cómo nos va a salir, así que pues esperemos que nos quede muy bien. En Instagram les pregunté si querían grabar esta receta porque les estuve preguntando que habían cenado de navidad y así y algunos de ustedes me dijeron que me han hecho beef wellington, entonces dije así de quisiera intentarlo porque ya lo había pensado y así y les pregunté, les dije oigan si me animo a hacerlo para el 31, quieren que lo grabe y muchos de ustedes me dijeron que sí, entonces dije bueno va, lo voy a grabar. Entonces esperemos que no sea un fracaso, esperemos que quede súper bien. Ah bueno, les voy a explicar rápido para los que no sepan qué es beef wellington, cómo es un beef wellington o un filete wellington. Básicamente la receta tradicional es un filete de res, o sea la pieza completa y se le pone como una capita arriba que es un, ¿cómo se llama? Ducel o Ducel o no me acuerdo muy bien cómo se dice. Ducel. Pero es básicamente como un mix de nueces y de champiñones y así, al menos de la receta que vamos a seguir ahorita porque hay muchas recetas de beef wellington pero esta que vamos a seguir es la de Gordon Ramsay y él utiliza como justo una mezcla de champiñones y castañas y así. Y pues bueno, viene después de esa capita, él le pone una capita, una capita, una capita de prosciutto o de pues como jamón serrano o así. Nosotros lo que vamos a utilizar es como que un jamón vegano, ahorita les voy a enseñar todo lo que vamos a usar. Y después lo cubres con una última capa de pasta de hojaldre. Entonces eso es más o menos lo que vamos a tratar de hacer ahorita, pero todo con ingredientes granos, entonces ahora sí les voy a enseñar qué es lo que vamos a ocupar. Bueno, para la parte de la carne, yo decidí utilizar Beyond Meat. La verdad es que siento que este es como que el mejor sustituto de carne que hay actualmente o al menos que yo he probado. Entonces dije, bueno, voy a utilizar esa. Supongo que también lo puedes hacer con seitan y así, pero yo la verdad no tengo experiencia con seitan. Uno de mis propósitos del 2020 va a ser sacar una receta chida de seitan, pero por ahora voy a tenerme que ir con este. Además, este lo pueden conseguir en Mr. Tofu o en Green Paradise. Ellos tienen envíos a todo México. Igual les voy a dejar aquí bajito en la página de descripción todos los datos por si lo quieren conseguir. Y bueno, esto es lo que vamos a utilizar para sustituir el filete de res. Para la capa de prosciutto jamón serrano, no encontré en Mr. Tofu nada así como que exactamente tirándole a eso, pero encontré este de Tofurky que es como un tipo pastrami, dice. Y pues tiene pimienta y así. Y vi que en el video o en la receta de Gordon Ramsay... ¿Por qué Siri siempre se quiere activar? Siempre que estoy grabándoles algo, siempre quiere meterse en nuestra conversación. Pero bueno, les decía que en la receta de Gordon Ramsay, él le pone como un buen de pimienta al prosciutto cuando hace la capa de prosciutto. Entonces dije, ah, bueno, pues este que ya tiene como pimienta y es como jamoncito y así creo que puede quedar. Entonces me decí traer este. Pero igual tienen de varios. O sea, ya la verdad es que hay muchísimos jamones veganos. Entonces si ustedes encuentran otro que les guste, esto creo que les puede funcionar súper bien. Para la parte de la capa de los champiñones y así, estos son 400 gramos de champiñones. La neta no sé si vamos a utilizar al final toda la mezcla porque les digo la primera vez que hago esta receta, pero pues ya veremos qué tal. Y un diente de ajo, pero como mis dientes están muy chiquitos, yo voy a utilizar tres dientes de ajo chiquitos. Y bueno, como les decía, la receta que vamos a seguir utiliza en la mezcla de champiñones castañas, pero yo no conseguí castañas. Entonces dije, no, pues no, vamos a cambiarlas por otra cosa. Y vamos a utilizar nueces de castilla, que son las mismas que utilicé para el relleno tipo como de carne de los champiñones rellenos que les subí en un video pasado. Entonces bueno, vamos a utilizar estas nueces a ver qué tal queda. También vamos a utilizar un poquitito de tomillo fresco. Después ahorita de que sellemos la carne y así de que la pasemos por el aceitito, hay que untarle un poquito de mostaza porque igual este Gordon dice que Gordon ya como si fuera mi rumiaca. Pero bueno, él dice que hay que untarle un poquito de este en cuanto sale como que de la sartén para que en ese momento como que absorba con la grasita y todo más sabor de la mostaza. Entonces veremos. Tengo miedo de que a la hora y que lo barnice se deshaga y así, pero esperemos que no. Y bueno, el ingrediente estrella, que es la pasta de hojandre. A mí me encanta la pasta de hojandre, soy muy fan. Yo sé que no es saludable, pero me fascina. Y bueno, esta es de Sam's. En Sam's la hacen con margarina de la de San Antonio, que es totalmente vegetal. Pero si ustedes donde la consiguen no hay, que la verdad, la mayoría de las que hacen las hacen con margarina porque es más barato. Pero igual pregunten si las hacen con margarina o la hacen con mantequilla. Si la hacen con margarina, pues súper bien. Si la hacen con mantequilla, no nos va a funcionar. Pero igual tengo una receta para hacer ustedes su propia pasta de hojandre. Si es que no consiguen, igual se los voy a dejar linkeado aquí abajito en la cajita de descripción. Pero bueno, vamos a utilizar también la pasta de hojandre. Y bueno, creo que no se me está olvidando nada. Si ahorita se me olvidó algo y ya se los enseño. Pero la verdad es que la receta lleva muy poquitos ingredientes. La dificultad es como que ir armando todo el rollito para que te quede todo súper bien en las capitas y no se te desarmó y así. Que ese va a ser como que el reto de verdad. Entonces esperemos que quede muy bien. Y pues ahorita voy a empezar por hacer la carnita. La idea ahorita es que nos quede justo como un pedazo de carne. O sea, que nos quede como ya bien armadita, compactita, para que la podamos cubrir con las otras capas. Entonces ahorita voy a tratar de hacer una mezcla de la guillón con pimienta y con sal. La voy a mezclar en un bowl y voy a tratar de darle como que la formita lo más como pues justo de lomito o así. Y lo voy a poner en el sartén para sellarla súper bien, que quede como que doradita afuera, nada más así rapidín. Y ya la saco del aceite y la barnizo con la mostaza que le estaba contando. Y ya la dejo esperar en lo que hacemos el reto. Pero bueno, empecemos por ponerle la pimienta y la sal a la guillón en un bowl y armar nuestra piecita de carne. Y pues bueno, así se ve la guillón salidita del empaque. Como pueden ver, sí es literal de que carne molida. Me impacta muchísimo cómo se parecen la textura y el sabor y todo está muy cañón. Pero bueno, ahorita esto le voy a poner la pimienta, la sal y les digo, lo vamos a tratar de moldear como en un pequeño lomito. Estaba pensando que le iba a poner aceite a la sartén, pero estas cosas ya traen muchísima grasita. Entonces igual no es necesario. Ahorita voy a ver qué onda. Pero pues sí, vamos a armar esto. y esperemos que nos quede muy bonito. Pues bueno, creo que hay más o menos quedó la forma. Espero no haberme pasado con la sal porque creo que le puse un poco demasiado, pero bueno, esperemos que no. Quedó un poquito chiquito. Está como del tamaño de mis manos, pero creo que está ideal para dos personas que realmente va a ser para mí, para el novio. Entonces está súper cool. Ahí está. Y ahorita lo voy a pasar a la sartén y vamos a seguir adelante. Hasta el momento todo bien. Y bueno, ya está aquí nuestro lomito. Ahora sí lo voy a pasar a la sartén. Decidí no ponerle aceite porque como les digo, esta carnita está bastante grasosita. Entonces siento que no lo necesita. Y pues nada más voy a darle vueltecilla para que quede doradita por todos lados, para que tenga como esta capa protectora, para que a la hora en que hagamos el rollito no se nos aplaste todo. Ahora sí. Qué emoción. Voy a darle vueltecita para que se dore por dos lados. Ya vieron lo que les dije de que tiene un buen de grasita. Esta le voy a dar la vuelta para dorarlo por otro lado. Ay, de hecho me acordé que en su video dice que el tip es que lo pegues aquí como en la esquinita para que se cocine como de dos lados al mismo tiempo y sea más rápido. Vamos a probar el pro tip. Pues sí funcionó, ¿eh? Vamos a ponerlo del otro lado. Huele mega deli, se los juro. Y bueno, ahorita lo voy a quitar de aquí del sartén. Lo voy a pasar en este platito y lo voy a barnizar con la mostaza de yón que les decía. Y lo voy a dejar ahí en lo que preparamos la capita de los champiñones. Oigan, dice que la luz está empezando a ver un poco rara, pero hoy en día está bajando la luz. Entonces, disculpenme. Ahorita voy a tratar de poner la lámpara y a ver si mejora, pero... Y bueno, ya que está listo nuestro lomito, vamos a preparar el duxel o la capita esta de champiñones. Lo vamos a hacer súper rápido, solamente vamos a poner todo en el procesador y lo vamos a pulsar. Y después lo vamos a poner en el sartén hasta que los champiñones suelten toda su agüita y nos quede ya la mezcla mucho más seca. Porque si nos queda aguadita, va a humedecerse todo y va a ser como que más difícil que el rollito quede perfecto y tal. Entonces necesitamos que los champiñones se sequen por completo. Y pues bueno, voy a poner en la procesadora el ajo, las nueces, los champiñones. Les digo, lo voy a procesar todo pulsándolo. Lo voy a llevar al sartén y vamos a esperar a que esté listo. Y mi procesadora grande sigue descompuesta, no le iba a comprar el aspa, entonces tendré que hacerlo como en tres tandas de esto porque está muy chiquita esta procesadora, pero ni modo, me está sacando el apuro en estos días en que la grandecita se descompuso. Y esta es más o menos la consistencia que estamos buscando, que queden trocitos pequeñitos, porque de todas formas ahorita que lo cocinemos ya saben que el champiñón se hace más chiquito cuando pierde su agua, entonces todo bien. Pues ya tengo aquí mi champiñón y también la nuez molida en la procesadora. Utilicé la mitad de los champiñones porque conforme lo iba procesando me di cuenta que era un buen. Dejé todos esos porque sí ya era suficiente y dije, no, sí me alcanza con esto ya para cubrir el lomito. Entonces nada más utilicé la mitad. Y pues ahorita lo voy a incorporar muy bien y le voy a poner nada más pimienta porque sí temo que me haya pasado un poquito de sal a la hora en que condimente la carne. Entonces para equilibrar no le voy a poner sal a esto y nada más le voy a poner pimienta y un poquito de tomillo ahorita que ya empiece a soltar el agüita a los champiñones. Y ahora le voy a poner tantito tomillo. Le voy a quitar nada más las puras hojitas. Y una vez que ya haya sacado toda su agüita como este, ya está listo. Vamos a quitarlo de aquí en la sartén para que se empiece a enfriar y ahora sí vamos a empezar a armar el rollito. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita con el plástico va a ser ponerlo en una superficie plana. Yo voy a utilizar ahorita la parte del cristal de mi estufa y sobre él voy a acomodar una como capa de puras rebanadas de jamón que queden una como encima de la otra para que queden todas unidas. Después voy a esparcirle una capita delgada de la mezcla de los champiñones y después voy a acomodar en medio el lomito y lo vamos a hacer bolita. Y con ayuda del plástico vamos a hacer que quede súper aplastadito porque entre más aplastadito va a ser más fácil que después le podamos poner la pasta de hojaldre y que no se desalme y todo. Entonces nos vamos a ayudar del plástico para que quede bien bien apretado como un tipo caramelo gigante. Y pues sí, eso es lo que vamos a hacer ahorita, que siento que es como que la parte crucial de todo esto, entonces veremos qué tal. Bueno, ahorita voy a tratar de pegar un poquito como que este plástico aquí al cristal para que sea más fácil de trabajar con él. Nunca he probado esta versión del jamón de Tofurky pero tengo fe en que esté chido. La idea aquí es que vayan como que uniéndose las capas como que una sobre la otra para que a la hora en que lo empecemos a enrollar no haya forma de que el relleno se salga o se empiece como que a desarmar. Va quedando. Bueno, creo que esto es suficiente como para que quepa aquí en medio el lomito sin problema y lo podamos cubrir. Entonces le voy a poner ahora la capa de los champiñones. Aquí hay que tratar de que no sea tan gruesa la capa para que también sea más fácil de enrollar y no haya riesgo de que se nos empiece a romper o así. Entonces traten de que quede delgadita y aparte uniforme, que no quede como que más gruesa en algunas partes y así, sino que quede todo lo más delgadito posible. Y listo, pues ya quedó súper bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner aquí en medio nuestro lomito y lo vamos a enrollar todo y esperemos que todo salga muy bien. Entonces acá está. Ahí vamos. Ay, creo que sí nos va a salir. Qué masía. Listo. Ahora, aquí a los extremos voy a tratar de cerrar lo que se pueda, como que el jamón. Y voy a tomar las orillas y voy a hacerlas como nudito, tratando de apretar lo más que se pueda aquí. Y pues bueno, ya quedó aquí lo más apretadito posible. Sí se abrió un poquito de este lado, pero bueno, todo bien. No se está como que deshaciendo ni nada. Lo voy a poner ahorita en el refri. Lo vamos a dejar en el refri unos 20 minutos para que pues igual ayude a mantener un poquito la forma en lo que lo ponemos ya por último adentro de la pasta de hojaldre. Y lo llevamos al horno. Qué belleza. Y bueno, ya saqué el lomito del refri. Ahorita voy a extender la pasta de hojaldre que ya la tengo acá. Igual la voy a extender sobre un plástico y voy a poner el lomito ahí en medio. Voy a, bueno, voy a meterlo aquí en el plástico, lo voy a poner ahí en medio. Voy a cubrir con la pasta de hojaldre, voy a volverlo a envolver en el plástico súper apretadito. Lo voy a meter al refri igual un ratito. Y ya después lo saco, lo pongo en la charola y lo llevamos al horno y listo. Mi pasta de hojaldre ahorita la chequé y la verdad está medio fea. Entonces esperemos que no se deshaga ni nada. Pues bueno, ahí más o menos. Y ahora sí voy a sacarlo con mucho cuidado de aquí del plástico. Y lo ponemos aquí en medio. ¡Ay, qué vacío! A ver, ahora sí vamos a cubrirlo todo. Aquí estoy tratando de cerrarlo lo más posible. De que quede bien cerradito para que no se nos abra ahorita en el horno. Aquí voy a cortarle este exceso de masa, bueno, de pasta de hojaldre. Lo voy a cortar un poquito para que no quede tan gruesa la orilla. Lo voy a cortar otro poquito. Ya está. Y aquí nada más vamos a tratar como que de cerrarlo lo más posible. Tal vez que quede lo más apretadito. Y ahora vamos a hacer lo mismo de hace rato. Vamos a ponerle el plástico aquí. Y vamos a tratar de apretarlo lo más posible en el plástico. Y voy a hacer lo mismo de hace rato. Le voy a dar vuelta aquí al final para que quede bien apretadito. De este lado no va a alcanzar, pero voy a reutilizar el plástico de hace ratito. Para tratar de cerrarlo un poquito. Y pues bueno, ya está bien apretadito este bebecito. Ahorita lo voy a llevar al refri una media hora, 40 minutos. Y de hecho lo que vi en el video decía que por ejemplo esto tú ya lo puedes dejar así como que hecho desde un día antes. Y ya el día de la cena ya nada más sacarlo del plástico, montarlo en la charola y meterlo al horno y ya listo. Entonces como que también lo puedes hacer con un poquito de anticipación. Y pues bueno, yo ahorita lo voy a meter al refri un ratito. Y en lo que preparo otras cosas que vamos a cenar. Y qué bello. Turis, miren nada más qué bello. Pues ya estamos a punto de terminar. Ahorita ya nada más te voy a quitar el plástico. Lo voy a poner acá en la charola que tiene el tapetito de silicón. Le voy a hacer un dibujito para que quede cutecito después de que lo saque del horno. Lo voy a meter al horno a 180 grados. Creo que unos 20 minutos. Voy a ver a que se vea como que doradita. Y listo. Y oigan en lo que estaba el Wellington en el refri. Preparé brownie. Queda súper deli este brownie. La receta ya la tienen igual aquí en el canal. Se las voy a dejar igual en la cajita de la descripción por si quieren checarla. Pero huele delicioso y pues súper rápido. Aquí como que se está haciendo medio rara la pasta de hojaldre de este lado. Le voy a poner un poquito de harina para que se quede, para que quede un poquito mejor, más planita. Y ahora le voy a hacer un corte con el cuchillo a lo largo. Uy, espero que quede bien. Ahí está. Y luego como que le voy a ir dando como torcidito aquí a ver si queda. Y ahora le voy a espolvorear un poquitito de sal para que le dé más sabor a la masa y también para que quede un poquito más crujiente. Y pues ya está listo este bebecito. Vamos a llevarlo al horno durante unos 20, 25 minutos a que se haya puesto doradito. Y ya está. Buris, pues al parecer ya está listo el Wellington. Solamente que, de verdad, esa pasta de hojaldre está como muy feita. Porque como que no se dora bien y se ve así como que medio rara. Pero bueno, no se desarmó ni nada. Entonces, todo bien hasta ahorita. Entonces, ahorita lo voy a sacar. Voy a dejar que repose tantito para que lo pueda cortar sin que se haga un desastre y todo. Y pues ya está la cena lista. Y acá está este guapo recién salido del horno. No quedó tan bronceadito como me hubiera gustado. Pero bueno, todo bien. También no quiero que parezca que le estoy echando la culpa a la pasta de hojaldre. Pero sí siento que estaba como un poco extraña. Pero X, no importa. Ahorita lo voy a dejar enfriar un poquito para poderlo cortar sin problema. Y ya les enseño cómo se ve cortado. Y les enseño también el resto de mi cena. Y pues bueno, esta va a ser nuestra cena de año nuevo. Esta es una pastita con crema de nuez de la India. Que de hecho es la misma que le puse a la pasta que les enseñé a hacer para el video del 14 de febrero. Que es la Alfredo. Solamente que esta no tiene champiñones. Es nada más la pura cremita y la pasta. Acá está el bebecito que acabamos de preparar el Wellington. Estos son los brownies que les enseñé hace rato. Pero ya los corté. Y estos de acá son unas zanahorias y espárragos que nada más metí al horno con un poquito de aceite de olivo. Sal y pimienta. Y pues esta va a ser la cena. Ahorita voy a cortar el Wellington para que vean cómo se ve por dentro. Y a comer. Y pues bueno, voy a cortarlo a ver qué tal. Súper bien. Creo que lo voy a agarrar mejor con la mano. No quería porque siento que estorbo mucho y no ven nada, pero... Y pues miren, ahí están todas las capitas. La carne, la capita que hicimos de los champiñones, la de el jamoncito y pues obviamente el hojaldre. Y no manchen, huele delicioso. Y así se ve mi plato ya con las verduritas. Por acá está la pasta que le puse un poquito de queso parmesano de BioLife por encima. Y el Wellington que miren nada más. ¡Qué belleza! Me muero, ya lo quiero probar. Y pues bueno puris, antes de terminar este video quiero aprovechar para desearles un feliz año nuevo. De verdad les deseo que este año esté lleno de oportunidades, de metas cumplidas, de mucho amor, de mucha motivación. Que esa motivación se mantenga durante todo el año y que de verdad logren todo lo que se propongan. Les agradezco también muchísimo por acompañarme durante un año más en The Vegan Beauty. Este 2019 fue un año increíble. Llegamos a 100 mil suscriptores. También muchísimos de ustedes decidieron seguirme en Instagram. Me invitaron al Festival Vegano y Vegetariano de Guadalajara y pude compartir con muchísimos de ustedes. Y de verdad que fue una experiencia inolvidable. Y espero que este 2020 vengan muchísimas cosas nuevas, muchas sorpresas. Y les agradezco muchísimo por todo el apoyo. Espero que sigan acompañándome durante muchos años más. Vienen muchas cosas increíbles en el 2020. Y pues no sé, no sé qué más decirles. Muchas, muchas gracias. De verdad, de corazón, muchas gracias por todo su apoyo. Saben que los quiero muchísimo, que valoro muchísimo todos sus comentarios, likes, recomendaciones, que compartan los videos. De verdad, gracias por todo el apoyo que me dan. Y pues, feliz año nuevo. Y bueno, puris, ahora sí, eso fue todo por el video de hoy. Espero que hayan disfrutado esta receta Cocina Conmigo. Yo sé que toda la onda y la luz y así no estuvo tan cool. Pero pues, entiéndanme, no quería como que hacer mi cena súper temprano. Y que se enfriara un buen par a esta hora que vamos a cenar y así. Entonces, pero creo que estuvo muy cool. Si les gustó este tipo de video, díganmelo. Y podemos hacer como que más este tipo de videos. La verdad es que me latió bastante. Me latió bastante como que estar platicando con ustedes mientras les enseñaba y así. Entonces, si les gustó, díganmelo aquí abajito. Denle like al video. Compártanlo. Si no se han suscrito, suscríbanse aquí abajito. Activen también la campanita de las notificaciones. Porque si YouTube les avisa, siempre que hay un video nuevo, que es todas las semanas. Pueden seguirme también en Instagram, en Twitter y visitar mi blog. Todos los links van a estar aquí abajito, en la cajita, en la descripción. Y si preparan esta o cualquiera de las recetas del canal, recuerden etiquetarme en Instagram. Porque me encanta ver sus fotos. Y yo los veo muy pronto en un próximo video, guris. Les mando un abrazo enorme. Los quiero. Les mando un abrazo enorme.